y bueno amigos entonces aquí estamos en un primer vídeo bienvenidos dicen las personas que te descubras tu mechón dice yo creo que se me mira si ahí se te ve se me mira bien, ahorita ya se me mira bien es que como yo antes me pintaba el pelo porque no me gustaba no se me notaba pero ahorita ya no me lo he pintado y ya bien se mira donde está la división de pelo en el que me pintaba antes porque me llega como por aquí el color blanco ya de ahí está como un castaño oscuro era de lo que me pintaba antes bueno Morelia entonces démosle la bienvenida aquí a los suscriptores a tu canal gracias por apoyarme aquí mira aquí yo hace dos meses estuve sacando ropa del bebé que ya no le quedaba y la mayoría la alcé para ver si se la damos a Shirley o también una prima estaba embarazada también estábamos pensando a quien se lo damos pero también le dije a mi hermana de que iba a sacar unas que quería como que tener recuerdo no se puede dar todo me quedé solo con algunas cositas por ahora porque ya después voy a ir sacando más pero yo creo que ya solo con esto me voy a quedar no es egoísmo ni nada sino que son recuerdos que que se quedan que se quedan es que esto siento que ha sido de las que más me he encariñado con esta ropita porque se la ponía bastante este recordás que se lo ponía siempre es que es tan chiquito o sea antes yo cada dos días lavábamos si miraba se lo ponía a él y se le miraba grande y pues ahora ay no yo comparo los pantalones que se ponía bueno que le pongo ahora y esto comparado con lo que le pongo ay no una cosita tan chiquita miren es que yo siento que Nathan era más pequeño que Isabela ¿te acordás? el costó que agarró el costó que agarrara cuerpo a los dos meses justo a los dos meses empezó como que engordaron si mi papi yo me acuerdo muy bien cuando cuando yo tuve a la nena en ese tiempo fue cuando él empezó a engordar agarrar cuerpo esta es su primer camisita que le pusieron cuando nació ahí tengo la foto cuando él está en mi pecho así y está con esta camisita tan linda y aún así aunque uno lo mira chiquito le quedaba flojo es que como nos reímos nosotras porque cuando miramos las fotos y sus piernitas dice Carmen sí yo creo que las personas yo creo que las personas que te tienen agregada en facebook tal vez se podrán recordar porque vos tenés fotos en facebook yo ponía bastante fotos en facebook ahorita no he puesto porque ahora ya no se deja tomar fotos como yo desde el primer mes dijimos con Carmen que le íbamos a estar haciendo sus fotos entonces hemos hay, 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 hay volteé la cámara y hemos estado así como que constante en cada mes haciéndole como que sus trajecitos para tomarles espumbre y este mes que pasó no se dejó y yo estaba así como que ya por favor mi amor dejate le daba pecho trataba de mantenerlo así pero no no quería y ya lo dejé así y mi prima me dice y si pudiste tomarle las fotos me dice todavía sí pero no como yo quería es que uno siento que como que tiene una idea idea de como va a salir y al final no él no colaboró es que ahí tengo las fotos tengo con este tengo con este igual con esta camiseta miren lo que dice por fin un guapo en la familia esto se lo puse desde 5 días ese es más chiquito que el otro que usa todavía ¿verdad? hay otro ese sí que a ver le queda ya de la otra que dice soy chingón soy chingón como mi tía por fin un guapo igual está igual está solo de verlo me va a perder y este otro y este otro y este está me acuerdo de que tengo una foto ahí donde como se mira con esta camisita se mira que le queda bien floja sus brazos igual con miren su primer esa sí la tenés en un shot va ahí en las fotos que hiciste ajá yo se la compré cuando iba para turun todavía y todavía lo uso como dos o tres veces creo un día que fuiste al centro de salud ajá sí cuando fuimos al centro de salud otra vez que fuimos a la nueva creo yo cuando le tomé la foto que pusimos ese día fue cuando fuimos al médico ajá cuando le pusiste la gorra me acuerdo ya aquí está otro pantaloncito que como se lo ponía porque como me gustaba como se enlaja y aquí está este otro esos son sus tres primeros pantaloncitos que más le quedaban ya me los otros le quedaban grande esta camisa se mira grande pero de aquí ya no ya no le da y cuando se lo metía como que ya le lastimaba el brazo entonces ya dije ya no se la voy a poner pero la voy a guardar porque me tengo la tapa y aquí tengo este también tengo una foto este 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 el goku también tengo fotos una vez se lo puse y la primera vez que se lo puse ya se le abría aquí abajo entonces por eso ya no se lo seguí poniendo creo que me esperé mucho tiempo para ponérselo ya cuando intenté ponérselo ya estaba hasta porque ya no los calcetines los más chiquitos los más chiquitos y aquí tengo incluso su esponja esta es la primera esponjita que hizo para igual igual aquí están sus calcetines ahí eso como se lo ponía está bien esos como me gustaban igual aquí y tenía un montón de calcetines pero otros son más grandecitos y esos ya los guardé ya los tengo ahí zapatos porque ahorita esos calcetines ya no mira es como forma de zapato ajá ahí tiene como la cintita la nena tiene también así como estos son altos se reía Jeremías de sus calcetines del dedo y esta es una calcetina lindo eso es lo que he guardado yo siento que no he guardado tanto gracias porque lo tenía una bolsita ahí en Guatarito bueno pues entonces amigos este es el primer video de Morelia Skid yo creo que los suscriptores que están así que nos siguen en Facebook podrán saber que el único que tiene Skid en los Facebook es Cristian el único pues yo siempre he usado mi Facebook con el segundo apellido yo también ah vos también verdad pero es hora de usar mi primera sí y pues le dije a Morelia que cómo le iba a poner a su canal yo pensé que iba a optar por Morelia y su bebé o Morelia y Natán sí ahí estuviste dando como que y ahí en realidad me gustó así Morelia Morelia Skid entonces pues así va a quedar yo le digo Morelia tal vez después o qué sí Cristian sí tiene Cristian Skid ajá es un segundo ay quiero enviarle saludos a Merali como nos comenta cuando a veces subimos algo así en historia yo también le he respondido ahí cuando ella me responde las historias del nene o de Isabela también y también ahí a veces nos dice saludos a Shirley saludos a Cristian y pues gracias a Dios pues como hemos dicho eh han sido bastantes suscriptores que que nos saludan que nos envían eh mensajes oraciones y como yo digo antes no teníamos mucho tiempo y ahora con los bebés pues nos cuesta bastante pero bien gracias ahí por todos los saludos eh sus bendiciones que nos envían trajes trajes no le queda ya no esto sí sí le queda pero este una vez se lo puse pero aquí porque hay calor como que él incomodaba bueno para mí no te recuerdas si te recuerdas no te tú Gracias.